Bueno, 8 y 29 minutos de la mañana, vamos con las frases a ver qué tenemos hoy. A ver, ¿qué dijo quién? No, la mano touch. No, ahí está. La Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. A los que asustan con el fantasma de la inflación, le decimos que la tasa de desvinculación de empleo es la más baja de los últimos años. Y no entiendo, ¿y cuál es la... si la inflación está, existe, es. No es que se asuste a nadie. Bueno, Augusto Costa, Secretario de Comercio Interior. Para nosotros no hubo pérdida de salario real, dijo el Secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. Aníbal Fernández, no creo que ninguno de los candidatos presidenciales sea tan tarado como para dejar de importar medicamentos para combatir el SIDA. Y a propósito de esto, ayer pidió disculpas este muchacho Freire. Pidió disculpas a Pachano si lo había dañado, dice, ¿cómo no voy a pedir disculpas? Aunque mantengo mi filosofía sobre el asunto, etc. Bueno, ahí está Alex Freire. ¿Cómo no voy a pedirle disculpas a alguien si le ocasioné dolor? Dice Alex Freire, titular del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Eduardo Valdés, flamante embajador argentino ante el Vaticano. Los que lo quieren ver al Papa Francisco, líder de un espacio político, se equivocan, dijo Eduardo Valdés. Y estas son las frases. Gracias.